Hola a todos y bienvenidos al curso de conjuntos, en este vídeo aprenderemos lo que son los conjuntos iguales y los conjuntos equivalentes. Vamos a empezar viendo lo que son los conjuntos iguales. Como su propio nombre lo indica, los conjuntos iguales son aquellos conjuntos que tienen exactamente los mismos elementos. Por ejemplo, tenemos por aquí al conjunto A y al conjunto B. Los elementos del conjunto A son P, Q y R y los elementos del conjunto B son Q, R y P. Date cuenta que estos conjuntos tienen exactamente los mismos elementos. El elemento P, P, el elemento Q y el elemento R. Si bien es cierto el orden no es el mismo, porque aquí primero está P, luego Q y luego R y en este caso primero está Q, luego R y luego P. El orden no es igual, pero hay que tener en cuenta que en conjuntos el orden no interesa. Por lo tanto, nuestra conclusión va a ser de que estos conjuntos al tener los mismos elementos. Se dice o se puede decir de que se trata de conjuntos iguales. Y lo representamos de la siguiente manera. El conjunto A es igual al conjunto B. Utilizamos el símbolo de la igualdad. Ahora veamos lo que son los conjuntos equivalentes. Se dice que los conjuntos son equivalentes cuando tienen la misma cantidad de elementos. Por ejemplo, tenemos el conjunto M y el conjunto N. El conjunto M tiene exactamente cinco elementos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y el conjunto N también tiene cinco elementos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Como estos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos, podemos decir de que se trata de conjuntos equivalentes. Y lo vamos a representar de la siguiente manera. El conjunto M es equivalente al conjunto N. En este caso, el símbolo de equivalencia es este de aquí, que contiene, por así decirlo, tres líneas. Ese es el símbolo de equivalencia. Ahora, ¿qué sucedería, por ejemplo, si a este primer conjunto le agregamos un elemento más? Por ejemplo, el elemento S. Si le agregamos un elemento más, en ese caso nos daríamos cuenta de que ambos conjuntos ya no serían iguales. Obviamente porque ya tendrían un elemento distinto. El elemento S, que está presente en A, pero que no está presente en el conjunto B. Ahora, como estos dos conjuntos ya no son iguales, la forma de representar esa diferencia es simplemente tachando el símbolo de igualdad. En ese caso ya podríamos leer todo esto como que el conjunto A no es igual al conjunto B. ¿Correcto? Cuando los conjuntos no son iguales le vamos a colocar este símbolo. Vamos a hacer algo similar por aquí. Al conjunto N le vamos a agregar un elemento más. Por ejemplo, el elemento 11. Si le agregamos un elemento más a este conjunto, ya nos damos cuenta de que el conjunto M tiene cinco elementos y el conjunto N tiene seis elementos. Por lo tanto, ya no serían conjuntos equivalentes. Como tienen distinta cantidad de elementos, dejarían de ser equivalentes. Entonces, la forma de representar de que estos conjuntos no son equivalentes simplemente sería tachando el símbolo de equivalencia. En ese caso, todo esto se podría leer como que el conjunto M no es equivalente al conjunto N. Bueno amigos, espero que el video les haya sido de utilidad. El link del curso completo de conjuntos lo voy a estar dejando en la descripción del video. Asimismo, recuerda que muy importante es que te suscribas, le des like, compartas y si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios. Nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!